Un año después, tanto el dolor como el recuerdo siguen siendo indestructibles. Realmente nunca se llega a superar, pero sí que poco a poco se asimila. Y nada, lo que estamos haciendo es darnos apoyo entre nosotros, que realmente somos los únicos que nos tenemos, los unos a los otros. La tragedia ocurrida la noche de Halloween en el Madrid Arena se recuerda hoy en diversos sitios de la Comunidad de Madrid. En Alameda de Osuna homenajeaban a dos de las víctimas, Rocío Oña y Cristina Arce, en un acto en el que ponían sus nombres a una plaza del municipio y al que acudía Ana Botella. La alcaldesa Ana Botella simplemente lo que ha hecho ha sido venir, hacerse la foto con la placa e irse. Pero amigos y familiares siguen lamentando que todavía no haya responsables. Han pasado 12 meses, han muerto cinco chicas y parece mentira que todavía no haya ningún responsable, que no haya nadie en la cárcel, porque yo creo que tenemos suficiente todos, las familias y los amigos, con tener lo que tenemos como para que encima no haya justicia aún. Y precisamente piden que esa justicia reconozca los delitos como homicidios por dolo eventual. Sabemos que ellos sabían los riesgos que podía causar hacer esa fiesta y que no es imprudente porque ellos conocían esos riesgos. Entonces eso es dolo, eso que aumenta la pena y queremos que se haga así. Consideran que la responsabilidad de lo ocurrido no recae exclusivamente en la figura de Miguel Ángel Flores, empresario que organizó la fiesta la noche en que ocurrieron los hechos, sino que también deben rendir cuentas a su juicio los servicios médicos y policiales de la Comunidad de Madrid, la seguridad contratada para el evento y el consistorio de la capital.